Bonita Bonita Te has adueñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue Pero siento gozas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento gozas Como que me enamoré Vámonos con esto y dice Sabor Por sabor Por sabor Y el chiron guapo de Tampico Y señor ¡Hey! ¡Hey! Quién la ve tan linda Quién la ve tan bella Quién la ve tan presumida Quién la ve tan presumida Se anoche baile con ella Quién la ve tan presumida Se anoche baile con ella Un sabor con mariachi Los guapos Tampico Y el chiron guapo Y el chiron guapo Gracias.